Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Emma Margarita Méndez León. Yo soy maestra de nutrición clínica y soy la coordinadora de lactancia materna de aquí del Hospital General de Occidente. Pues el día de hoy tengo el gusto de presentarles el tema de extracción manual, conservación y administración de leche materna. Bueno, vamos a hablar de extracción manual, la conservación y las técnicas de administración de la leche materna. Primero, ¿cómo se debe de extraer la leche materna? El uso de cubrepelo o coffee es muy importante, así como el uso de cubrebocas, el lavado de manos y podemos utilizar un extractor manual, extractor eléctrico o la extracción con nuestra mano, que es lo que nosotros le explicamos a las mamás siempre en su estancia aquí en alojamiento para que puedan ellas extraerse los primeros días su leche para estimular la producción y sobre todo las mamás que tienen a sus bebés hospitalizados, pues bueno, es una herramienta muy indispensable para continuar con la estimulación del pecho. Para iniciar la extracción manual, empezamos con un masaje en forma circular en todo el pecho, en la parte de abajo, se puede hacer con una mano o con ambas manos. También se puede hacer masaje de la parte del pecho a la punta del pezón, como si fuera un rastrillo hacia abajo. Este masaje va entre 3 y 5 minutos. Posterior al masaje, se toma el pecho en forma de C y haciendo una presión hacia el tórax, se empieza la extracción manual. Este es una información, fue un póster informativo para colocarlo ahorita en tiempo de COVID. Y pues bueno, es importante que las mamás sepan que la leche es segura, que no contiene el virus COVID-19 y si estuviera contagiada la mamá, pues es importante continuar con la lactancia materna. Ya sabemos que protege de todas las enfermedades y sobre todo, pues bueno, poder pasar anticuerpos de este virus. Entonces es no suspender, procurar amamantar al bebé lo más posible. Y si es directo al pecho, pues bueno, es el lavado de manos, es muy importante el utilizar un cubrebocas, evitar hablar, toser o estornudar durante la extracción, limpiar y desinfectar el área de extracción. Y si es uso de extracción de un extractor de leche, bueno, cuando la he lavado de manos y también el hecho de que el extractor debe estar lavado, debe estar previamente lavado y esterilizado. Utilizar el cubrebocas siempre, igual evitar hablar, toser o estornudar. Y al finalizar, lavar profundamente el extractor, de preferencia con agua caliente y esterilizado, limpiar y desinfectar el área de extracción. Y la persona que brinda la leche extraída deberá estar sana, preferentemente utilizar vasito, cuchara o taza. El área de la extracción de leche materna debe ser un área limpia, privada, cómoda, ventilada, lejos de mascotas, evitar prendas que dejen pelusas o con peluche, recoger cabello, cepillar cejas o pestañas con el dedo, lavado de manos, utilizar cubrebocas, evitar hablar, toser o estornudar, dar masaje suave previo a la extracción. Y cuando es extracción con extractor hay que elegir el tipo, ya sea manual o eléctrico, según la frecuencia de extracción y el presupuesto. Elegir de acuerdo al tamaño del pezón. Nunca debe de lastimar, esto es muy importante porque a veces las mamás dicen es que no me saca suficiente leche este extractor, pero a veces es porque la talla no es la adecuada. Esterilizar previo al uso y separar todas las piezas. Y esta imagen es muy importante, es decir, el tamaño del embudo, el ritmo de succión. Cuando el embudo es demasiado pequeño el pezón va a rozar los laterales del túnel, entonces hay que probar un tamaño más grande. Cuando es correcto el pezón está centrado y se mueve libremente y cuando es muy grande entra a la areola, al túnel, entonces hay que tomar un embudo más pequeño. En general la mayoría de los extractores está la medida estándar o la talla mediana con la que vienen, que es de 24 milímetros. Algunos son 24, 25 milímetros, pero en sí esta es la talla como estándar. Entonces hay veces que las mamás van a necesitar una copa más pequeña, un embudo más pequeña o un embudo mucho más grande, lo cual ya se tiene que comprar extra del extractor. Y bueno, hay extractores, hay diferentes extractores. Este es el que comúnmente vemos, este tipo de extractor. Es un extractor manual, solamente es para un pecho. La otra mano, se requieren ambas manos para la extracción. Este tipo de extractores ya son eléctricos, pueden ser doble aparte de la velocidad. La mayoría que son eléctricos tienen dos botones, lo cual uno es para la estimulación y el otro es para la extracción. Se recomienda la estimulación los primeros minutos y después la extracción, que es un poco más profunda, en los siguientes minutos. Hay que recordar que es de 10 a 15 minutos por pecho las extracciones. No hay que recomendar más de este tiempo porque sí se pueden lastimar las mamás. Sí, en algunos extractores, pues bueno, son eficientes, se recomienda para cuando se ha separado el binomio, cómodos, existen dobles. Estos extractores, son los que les comentaba, son extractores manuales. La verdad, hay muchas marcas y cada vez hay más marcas en el mercado. Este extractor también es eléctrico, pero este es sencillo, no es doble. Y bueno, este es el que la mayoría de las mamás traen aquí al hospital, que no es extractor, es un tiraleche, es vidrio esta parte y esta parte es hule, este circulito. Y la verdad, no se recomienda para nada. Uno que puede lastimar gravemente la areola del pecho de la mami, ¿sí? Hay veces de que se mete todo, este, pesón, areola y les hace unas heridas, inflamación y demás. Y la otra es que la leche pasa al embudo, pasa, perdón aquí a este, pues hule y puede contaminarse. Entonces, pues bueno, no se recomienda para nada los tiraleche. Ningún extractor va a superar la succión del bebé. De hecho, no se recomienda el decirle a una mamá, extracte leche para ver cuánto produce, que es algo muy frecuente que se escucha entre los médicos a la paciente y en realidad esto no es exactamente lo que produce una mamá, ¿sí? Sabemos que la succión del bebé es diferente y se habla de que hasta un tercio de lo que la mamá extrae con un extractor es la cantidad que extrae puede ser hasta un tercio de lo que el bebé extrae con su boquita, ¿sí? Sabemos que los estímulos de ver al bebé, del llanto del bebé, del olor al bebé, o sea, eso ayuda a estimular la producción de la leche y en el caso de cuando se hace con un extractor, ya sea manual o eléctrico o este con la mano, pues bueno, nunca va a ser igual la cantidad de leche que se obtenga. Y bueno, la temperatura, o sea, cuánto dura la lechita, ¿no? Esto es también importante que lo sepamos. Recién extraída puede durar de 6 a 8 horas, ¿sí? Lo ideal es de 4 a 5 horas refrigerada hasta 6 días. Si fue descongelada en el refrigerador nos dura 24 horas. Congelada puede durar hasta 4 meses y ya que se descongela no hay que volver a congelar. Para calentarla no se vuelve a refrigerar y se deja a temperatura ambiente, se usa en la siguiente toma si no se desecha. Y hay que acordarnos que el calentar la leche va a ser a baño maría pasivo, ¿sí? Esta agüita está calientita porque previamente estuvo en la estufa, pero el recipiente con la leche materna, pues bueno, solamente lo vamos a colocar en esa agua calientita y no a fuego directo, nunca en microondas. Como les comentaba, a temperatura ambiente, pues bueno, 4 horas óptimo, 6 a 8 horas aceptable. En el refrigerador hasta 6 días en condiciones muy limpias, pero son 72 horas lo óptimo. En el congelador a menos 17 grados nos puede durar hasta 9 meses y en el congelador de muy baja temperatura hasta un año. Aquí les digo a las mamás algo como muy sencillo es aprenderse 5 horas en temperatura ambiente, 5 días en el refri y no más de 5 meses en el congelador. Hay que acordarnos que la leche también, conforme el bebé va creciendo, pues bueno, puede que la leche de hace 5 meses el sabor sea diferente. Entonces, pues es mejor que las mamás no congelen más de 4 a 6 onzas, ¿sí? Almacenar de 2 a 4 es lo ideal, no más de 4 o 6, ya que se puede desechar, se puede desperdiciar. Y también al aumentar el líquido en el congelador puede haber pérdidas de esa lechita o la tapaderita que se pierda, se contamine. Y también, pues bueno, que los pequeños no van a tomarla de, no sé, los primeros días, que es mucho más, mayor contenido de sodio en la leche. Ya cuando son grandes de 5 o 6 meses, pues bueno, el sabor a lo mejor no va a ser el que ellos deseen. Entonces es por eso que 2, 3 meses, las mamás que van a continuar a trabajar se recomienda unos 15 días antes empezar con su banco de leche. Y sobre todo cuando son mamás donadoras, el banco de leche del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, pues nos indica que están recomendando a las mamás que 15 días de almacenamiento la leche para poderla donar, ¿sí? Se habla de 15 días, un mes, cuando mucho, pero ya lo que se necesita, pues bueno, es esa leche fresca para poderse donar. También almacenar la leche materna al fondo del refrigerador o al fondo del congelador nunca se debe de poner en la puerta por los cambios de temperatura. Y bueno, una vez que está descongelada la leche, se puede almacenar en el refrigerador y usar en 24 horas si no se descongeló con una temperatura, ¿sí? Si se descongeló pasivamente, si se bajó del congelador al área del refrigerador, se puede utilizar las siguientes 24 horas. Y bueno, ¿cómo transportarla? Sí, es también este punto importante de que las mamás sepan, sobre todo los que tienen sus bebés hospitalizados. Pues bueno, lo ideal son recipientes de vidrio con tapa de plástico, ¿sí? Se debe de poner la etiqueta, sobre todo cuando es un banco de leche en casa, pues poner la fecha y la hora de la extracción. Cuando es, pues en medio hospitalario, siempre poner los apellidos, la cuna y el cunero donde se encuentra. Congelarla por completo y después transportarla ya sea en una hielera o en un recipiente con hielos para transportarse y después entregarla en el lactario. Se habla, o pues bueno, para las mamás que podemos poner los recipientes con leche materna dentro de una bolsita y ya de la bolsita, pues bueno, el recipiente dentro de la bolsa y la bolsa dentro de un recipiente con hielos. ¿Esto por qué? Porque hay veces que los traslados son de dos, tres horas, entonces esos hielitos se van descongelando y no queremos que los vasitos pues anden nadando en los hielos, ¿no? Que sí estén bien protegidos y que no haya derrame de leche o que la lechita no se contamine. Y bueno, los recipientes recolectores hay bastantes, hay muchas marcas de bolsitas para recolectar la leche materna, muchas marcas de vasos sin BPA, especiales para recolección de leche, pero sobre todo lo que la norma nos indica es frascos de vidrio con tapadera de plástico. Y bueno, la administración de la leche es importante cuando la alimentación por succión a libre demanda del neonato no es posible por causas tales como prematurez, dificultad respiratoria grave y recuperación postoperatoria u otras patologías. Siempre que la vía enteral se encuentre disponible es recomendable iniciar con la alimentación enteral mínima, ¿sí? Puede ser en vasito que sería como lo ideal. El dedo sonda también es importante, sobre todo las mamis pues lo pueden hacer con sus uñas bien cortaditas y las manos bien lavaditas, pero nosotros pues en personal de salud siempre hacerlo con guantes. El hecho de hacerlo con la jeringa directamente puede lastimar la encía del pequeño y no es lo ideal. Estos, tanto la sonda, dedo sonda como sonda pegada al pecho de la mami o con vasito sería más recomendable. Y bueno, este es una... estos son pues bueno unos gemelitos tenemos por acá, aquí está el dedo sonda, vasito, dedo sonda y también acá una sondita. Esta es la alimentación directo de... al pecho de la mamá. Como ven aquí está dedo sonda y posteriormente esta sondita que se recomienda de 90 centímetros, de 5 French, entonces va colocada al pecho, ¿sí? La puntita de la sonda va a la puntita del pezón y bueno, el bebé al estar succionando está estimulando la producción de la leche materna y también está obteniendo la leche, ya sea leche pasteurizada o leche de la mami para obtener mayor cantidad de energía, de kilocalorías, mayor cantidad de leche, mayor volumen. Y bueno, sabemos que según la gravedad de la patología del pequeño pues va a haber un incremento en el gasto energético. También puede haber una disminución en el apetito de estos chiquitos, una succión débil en algunas situaciones, por lo tanto un menor número de tomas o menor tiempo que pasan en el pecho. Esto puede provocar una disminución de producción de la leche por un vaciamiento del pecho limitado y podemos evaluar el uso de galactogogos y el aumento de las extracciones. Y en la estancia hospitalaria pues bueno, si el bebé pues logra obtener este o logra alimentarse solamente de leche materna, pues la estancia hospitalaria puede disminuir los días que se encuentre aquí. Hay succiones inefectivas, problemas de enganche, problemas motororales, succiones breves, succiones infrecuentes. Entonces todo esto pues nos va a indicar que tenemos que hacer ciertos cambios, ¿sí? Cuando es solamente lactancia materna y por ejemplo la posición al pecho, si el bebé tiene hipotonía, sobre todo esos pequeños con síndrome de Down, por ejemplo, esta mano de bailarina, esta postura ayuda a que la mamá con los tres deditos del dedo medio al dedo pulgar pueda sostener el pecho y con el dedo, perdón, el dedo meñique, del medio al meñique y con el dedo pulgar y con el dedo índice sostener la carita del pequeño, estimular las mejillas y el bebé puede estar en forma vertical, puede estar sentadito en la pierna de la mami. Entonces esta posición de mano bailarina nos ayuda mucho en los pequeños con hipotonía. Leche humana suplementada, ¿sí? En el caso de, como les comenté ahorita, lo que es la suplementación con sondita en el pecho, ya puede ser de leche materna, de leche, o sea, pues bueno, algún sucedáneo. La sonda nasogástrica o gastrostomía, ya pues en casos que lo indiquen así los médicos y cuando no es suficiente la lactancia materna valorar mayor densidad energética en mayor o igual volumen. El método Casing, que es el video que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es un método más que nada es muy respetuoso, ¿sí? Es un método de ofrecer el biberón de una forma respetuosa al pequeño, que también él indique la cantidad que quiera tomar de lechita y no como pues se hace regularmente el ofrecer dos, tres, cuatro onzas, lo que a lo mejor el bebé necesita tomar menos. Entonces el método Casing es como un método respetuoso para los bebés que ya están tomando solamente biberón y quiera la mamá pasar al pecho, podemos iniciar con este método y también con los relactadores de lechita materna. Y tetinas especiales, sabemos que con labio paladar hendido o con algún tipo de fisuras en el paladar, pues bueno, estos son muy, muy usados y pues muy efectivos. ¡Gracias! 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 Y bueno, también es importante los estímulos, ¿sí? El que mamá o papá quiera en el hagan el contacto piel con piel con el bebé, el contacto visual, el alternar los brazos como la alimentación al pecho para proveer estimulación visual equitativa, el cantarles, platicarles, contarles historia, esto les ayuda a los pequeños, tanto los hospitalizados como en casa. Y bueno, para concluir esta presentación, las prioridades de los lactantes con necesidades especiales de salud son la salud, la nutrición y el crecimiento. La lactancia materna puede verse afectada y algunos pueden no lograr la lactancia exclusiva directa al pecho. Se puede mejorar la experiencia de la lactancia materna con la ayuda del equipo multidisciplinario. Se puede requerir suplementación o métodos alternos de alimentación. Herramientas y técnicas de posicionamiento pueden mejorar la lactancia. Los hospitales Amigos del Niño y de la Niña con la nominación IAN pueden facilitar las dificultades de las familias que practiquen la lactancia. Por su atención, muchas gracias.